¿Qué cara tiene el demonio? Lucifer tiene muchas caras, tantas, que lo puedes tener enfrente y no te darías cuenta. Soy el dios, tú no estás, he venido, tú te vas. Todo lo que él, soy su dios, tú no eres más que yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!